La guerra La guerra afectó a todo el mundo. No hubo rincón en paz. El espíritu humano nos llevó a pelear a lugares donde nadie se había atrevido a ir antes. Ya fuera en las montañas de los Alpes o en los cielos, encontramos el modo de luchar. Decían que esta guerra acabaría con todas las guerras. Pero me pregunto si alguna vez habrá un fin para la ambición humana y nuestra voluntad de destrucción. El espíritu humano nos llevó a pelear a lugares donde nadie se había atrevido a ir antes. ¿Papá? ¿Estás arriba? ¿Estás bien? Te esperamos para cortar el pastel. Guau, son increíbles. Sí, esa fue una época increíble. Te veías muy elegante con ese uniforme. Ese no soy yo, es Mateo. Ah, claro. Lo siento, papá. Tómate el tiempo que quieras. No, no, está bien, tesoro. Es hora de que te cuente lo que le ocurrió. Fue durante nuestra última batalla juntos, pocos días después de nuestro cumpleaños 21. El batallón de mi hermano tenía orden de capturar un fuerte en territorio enemigo. Yo no iba con él. Yo formaba parte de una unidad especial con una misión diferente. Nuestra tarea era ayudar al batallón de Mateo. Éramos una unidad orgullosa. Cambiamos el curso de la guerra para Italia. Los Sarditi. Gracias. Gracias. Mientras Mateo se esforzaba por avanzar, yo tuve que adentrarme en la montaña y eliminar cualquier cosa que amenazara a su vida. Solo de escuchar esta historia me preocupo por ti. No te preocupes. Yo tenía mi armadura completa. Además, los sarditi éramos voluntarios orgullosos. Habríamos hecho cualquier cosa por Italia. Había una iglesia al principio del camino. Las tropas enemigas la habían fortificado y primero tenía que luchar contra ellos para pasar. Aiba. Ataño. ¡Suscríbete! 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 Había un cañón de artillería disparando contra nosotros y la unidad de Mateo. Tenía que destruirlo. Él todavía iba camino al fuerte. Así es. Tenía que asegurarme de que llegara. ¡Yo sí! ¡Avante! ¡Vamos! ¡Avante! Mateo y toda la ofensiva italiana estaban en peligro mientras ese cañón de artillería siguiera disparando. Tenía que eliminarlo. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Avante! ¡Vamos! ¡Al fin! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Avante! ¡No! ¡Avante! 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 ¡Suscríbete! 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 Para mí, esa explosión fue una de las cosas más agradables que vi en esa guerra Pero no teníamos descanso Podía haber un cañón antiaéreo en la siguiente colina Que estaba derribando nuestros aviones Ese era mi próximo objetivo El cañón lo disparaban las tropas austro-húngaras Tenía que eliminarlas antes de que yo mismo pudiera tomar el control de esa arma ¡Viva! ¡Viva! ¡iredar! ¡ expressingía quinz MIT! ¡Viva! 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 Acabé con el último hombre, pero entonces escuché un ruido que nunca olvidaré. Era yo contra un escuadrón de bombarderos enemigos. Tenía que eliminarlos a todos. No teníamos refuerzos. Si hubieran matado a esos hombres, habrían detenido nuestro avance y habría perdido a Mateo. Después de que cayeron los primeros, empezaron a dispararme. Pero tenía que defender a Mateo. Tenía que mantenerme firme. ¡Suscríbete! ¿Aún estabas a salvo con la armadura? Claro, claro. Nada podía dañarla. Pero ve el mundo. Todos los aviones se fueron. ¿Están ¡Suscríbete! 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 Y cuando me levanté, pensé que había muerto y que estaba en el infierno. ¡Suscríbete! ¡Mateo! Tenía que encontrarlo. Así que bajé a ese infierno. Era mi única opción. Tenía que encontrar a Mateo. Podía estar en cualquier lugar. ¡Suscríbete! Empecé con lo primero que salió de la neblina. Había aliados apostados en las cabañas. Tenía que salvarlos. ¡No! ¡ nooit! ¡Machar! ¡Muchas! ¡Suscríbete! Podíamos oírlos antes de verlos. Venían vehículos blindados desde el fuerte enemigo. Pero ya no tenías tu equipamiento. Había cajas con armas enemigas en las cabañas. Recogimos esas armas y nos preparamos. ¡Suscríbete! 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 A pura fuerza de voluntad, eliminamos el fuego enemigo. Las cabañas estaban a salvo y yo tenía que seguir adelante. No lo has dicho, pero ¿Mateo estaba en esas cabañas? No. Los hombres dijeron que su unidad había avanzado. Lo único que quería era salir de las trincheras, pero podía escuchar los gritos italianos. Sabía que mis amigos estaban atrapados. Mirar a donde mirara era demasiado tarde. Me sentía solo entre fantasmas. Después de un rato, ya no podía ver los cadáveres. Tenía que haber llegado al fuerte. Di cosas terribles, tesoro. Tenía que convencerme de que no estaba muerto. ¿Di cosas? Fuego. Fuego por todos lados. Había dos formas de entrar al fuerte. A través de los túneles subterráneos o por la superficie, rodeando por la parte trasera. ¿Y no por el frente? Ya no tenía miedo. Sí. Había dos formas de entrar al fuerte. A través de los túneles subterráneos o por la superficie, rodeando por la parte trasera. ¿Y no por el frente? Ya no tenía mi armadura. Era imposible. No, eso es lo que yo pudiera de estar confecerme. ¡Selta! ¡Lara! ¡Laria! ¡Laria! ¡Tomata! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! Había dos formas de entrar al fuerte. A través de los túneles subterráneos o por la superficie, rodeando por la parte trasera. ¿Y no por el frente? Ya no tenía mi armadura. Era imposible. ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Casi había dejado de buscar. Y comenzaba a tener la esperanza de que Mateo hubiera escapado. Y entonces... ¡No! ¡No! ¿Me oyes? ¿Estás... ¿Estás... ¿Estás ahí? ¡No! 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 Lo volvió a cumplir años. Pero yo sigo aquí. ¿Quién decide estas cosas? ¡Buen cumpleaños, Mateo! !!! ¿No? ¿ Cumpleaños, Mateo? Nuño del hoguón... ¿Esto suponeñó? ¿Vale? ¿Esta 하�fäha? ¿Se puede evitar ?! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.